hasta la provincia del Oro, donde tampoco cesan las muertes violentas. El último fin de semana, cuatro personas fueron asesinadas, tres de ellas con impactos de bala, mientras que la cuarta con un arma blanca. Veamos. En este local que funciona como barbería, ocurrió un atentado armado que dejó como saldo la muerte de dos personas, quienes fueron baleados en el baño. Cinco sufrieron heridas en su cuerpo y están con pronóstico reservado. Habían venido personas armadas portando armas de fuego a bordo de un vehículo y realizan varios disparos. El hecho violento se registró la tarde del sábado 27 de mayo en las calles Sicto Duramballén y Avenida Quito, en el Cantón Santa Rosa. Los fallecidos fueron identificados como Reinaldo Bravo Zambrano, de 17 años, y Jairo Ramírez Ramírez, de 22. La mañana del domingo ocurría la tercera muerte al estilo sicariato en Machala. Una persona que había sido abordada por dos personas a bordo de una motocicleta, quienes le proporcionan varios tiros, varios disparos. El crimen se registró en el barrio González Rubio de la parroquia Puerto Bolívar. La víctima, quien fue identificada como Andrés Bonelara, de 35 años, recibió impactos de bala en la cabeza. Dos horas después, en el barrio Urcesa, al norte de Machala, se registraba la cuarta muerte violenta como resultado de una riña entre dos personas. Lo cual provoca que uno de estos agreda con un cuchillo a la víctima lo que produjo la muerte. La víctima, un ciudadano de nacionalidad venezolana, habría muerto desangrado. En las imágenes se podía evidenciar vestigios de sangre por varias cuadras. Moradores indicaron que el oxiso enfrentó a su adversario con un pico de botella. Cuatro asesinatos por investigar que se suman a la larga lista en la provincia de El Oro. Informó Richard Ceballos.